¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Dead Island. Seguimos en el laboratorio ¿no? Sí, perfecto. A ver, veamos. ¿Tenía para vender algo? No, 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 no. Fusil de disparo. Bien. Misión. Misión, misión. A ver qué hacíamos hoy. Hay ratas en el laboratorio. Rescata a Frank. Bueno. Vamos a rescatar a Frankie. Frankie, Frankie, Frankie. Andás a ver a dónde nos mandan aquí. Sí, no. Bueno, vamos a seguir peleando mierdas. Ah, este vendía cositas. Dame, dame. No, eso no era. Eso. Salta por aquí. Vamos a ver qué nos depara el día de hoy. Alcohol, aperitivo, alcohol. Sí, yo voy a lootear todo. Pellito para vender. Eh, no, no me jodas. Espera que estoy looteando. Vale, vida. Dame esto por aquí. Dame esto por aquí. ¿Se ve algo por aquí? Doc, tenía algo. Creo que no. Ah, ah, allá hay varias mierdas. Acá hay varias mierdas. Tiene un carajo ahí. Ahora sí. Después de carroñar. Vamos. Agárrate. Chacalí. Pita. Así. Toma pa' ti. Y voy a ir looteando. Cérrame la portita ahí. No quiero sorpresitas. Por aquí. Esto por aquí. Bueno, por suerte me... Hay bastantes... ¿Te podés agachar, hijo? Ahí. Hay bastantes bebidas. Quiere decir que... Va a estar... Va a estar... Podida la cosa aquí. Por aquí. Otro más. No, creo que está todo por aquí. Sigamos. No, está cambiando de lugar a esta portita. A ver, para allá. Ahí. Eh, chiquitines. Poco pa' ti. Y tú. Toma. ¿Eso era todo? Pará, yo quiero regresar, hijo. Pará, un poquito. No voy a hablar con nadie. Quiero lootear. ¿Me podés agarrar eso? Gracias. Muy amable. Un poquito. ¿Pero en serio? ¿Qué eran estos tres nomás? Sigo por aquí. ¿Lo podemos pegar? ¿Qué bonitos? Estos creo que en algún momento van a salir. Me da la leve impresión. ¿Y este? ¿Tengo que hacer una fruta? Cerrame esta puerta. Nos vale prevenir. ¿Qué curar? ¿Y tú? ¿Ah? ¿Tengo que ir por aquí? ¿No? ¿Y si que tengo que volver? Ah, ahora no me desinfectan. Bien, fabuloso. ¡Francamos! ¡Franc encontró un modo de convertir el oleander sap en un pozo que puede cerrar los sistemas centrales nerviosos de los infectados, al menos temporariamente. ¿Me da algún mod? ¿Algo? ¿Viste dónde va? Frank, stay where you are, just hold on, they don't come in. They may be infected. As soon as I can, I'll be testing my blood. Ah, ok. Ahora, ¿qué dice que tengo que ir? Aquí. I've examined you, it's a bit of a mystery. You all have the same blood type, O negative, but that might just be a coincidence. For some reason, the virus doesn't react to your T cells the way it does to others. It doesn't mutate. It doesn't duplicate. It just dies. The only possible way to make someone else immune would be a complete blood transfusion. Not a practical solution as it would likely result in your death. Good. Now, this is what I do know. It appears to be a strange mutation of a degenerative neurological disease endemic to this region. Kuru. It's a prion disease, like mad cow, only it affects humans. And was first discovered among the indigenous tribes that practiced cannibalism. The infected natives were brought in by their kinfolk. But the kinfolk weren't sick. The question is, why? What's the connection between you and them? Does their blood possess antibodies, yours doesn't? The answer could save thousands of lives. I heard they left their village and set up camp somewhere nearby. I'm sure they're not far. I need you to find them and convince them to allow you to take some blood samples. Can you do this? Let's do this. I want to take blood samples, but they won't allow it, for you see blood is secret to them. I, I tried to explain, but I'm afraid I offended them. Juicio design. Bien. Bueno. ¿Es la única misión que tenemos? Sí. Sí señor. Bueno, mis niños y mis niñas, habrá que mover el culito. Oh, te voy a vender el martillito de mierda este. Y a ver, para comprar tiene algo, no tiene un carajo. No, no, no compres, no compres boludeces. Vámonos. No compres boludeces tú. Ah, munición, dame. Ay, no jodas. Vamos a tope con la munición. ¿Y este qué me da? Fusil de electrochoque. Amigo. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Fusil de electrochoque. Qué bien, tengo un fusil. Venga. Total. Antes de tenerlo al tope. Listo. Tenemos un fusilito. A tope ahí. A tope, a tope, a tope. Dame estas mierdas. Dame todo. Ahora sí. ¿A cuánto está? 140 metros. Pero es a salir este por las dudas. Cada vez que salgo le meto un patador. Ah, chiquitines. Volvieron a respawnear. Aquí nada, por ahí. ¿Qué carajo hay acá? Dame, dame. Patadita. Tendré que ir en vehículo. Vámonos caminando. Pero no estaba muy lejos. Casa. Casa chiquitín. Otro más. Pero mira el loquito. Mira el loquito. Vení, vení. Vení, vení. Ups. Quedaste sin piernita. No quiero ir allí. Y a ir a revisar. Pero vamos a la misión. Si no, me voy a ir por las ramas. Por las ramas. Uuuh. 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 Chiquitines. Ay. A su casa. Dos pajaritos de un tiro. Bien. Sí. Uf. ¿Para ti? Ay, qué cerca. Toma. Y... Pa' ti Pa' ti, pa' ti, pa' ti Pa' ti, pa' ti Vamos a revisar Para reparar Ups, ups, ups Tengo que ir allí ¿Esto se puede abrir? No Ya me voy a revisar todo Total Total, total Total, total, total Total, total, total Esto aquí Está abierto ¿Qué tienes? Ese ruido no me gusta Chiquita Ya hay unos cuantos O sea que tiene que haber Alguien seguramente Vivo dentro Si intento revisar Esta, mierda, total Ya que estamos aquí Ups, 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 ups Ese ruidito No gusta No gusta ese ruidito ¿Esto se puede abrir? No Ah, ok Habla Habla Habrá algo Desde arriba En lo que podamos entrar Sí Y ahora Vamos adentro Total ¿Pristalito? Sí Puta madre Una vez Caigo Dos veces Ay, la manita Listo Dame esto Dame esto Para curarme Un poco Se ve un culo Aquí Vamos a ver Si hay algo Algo valioso Identificador personal Perfecto ¿Qué más? Y creería Que Nada más Esto aquí No se puede entrar Sí Se puede entrar Y no hay Carajo Y ahora salimos Por aquí Bien Espero que no sea Uno de los Lo metí Lo metí Voló la cabecita Y Tómate Dame Tus mierditas Dame Tus mierditas Qué raro A ver Pongo a empezar Ahora Pero vamos a ir Con la misión Principal Bien Volvemos Con la otra Misión Que era Esta Y si no No me voy A desviar Sí, sí Ahora me voy a apurar No me toques Los hueviños No, no te abras Todavía Para un poco Para un poco No te abras Todavía Portita Esta mierda No se abre ¿Quién? 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 Espera Ahí Oh, chiquitín ¿Me quedaste sin manitos? ¿Pero podés pegarle? Uf, justito tiraba el mordicón Vamos, vamos, vamos Ah, por aquí ¿Puede quedar alguno aquí? Gracias por no haber nadie más Esto, esto Otro ídolo personal Bien Me gusta Nada por aquí Nada por aquí Nada por aquí Bien Ahora sí ¿Cuánto estamos? A 190 metros 200 metros Ahora vamos caminando Bueno, patadita en la capocha Patadita en la capocha Pasaremos Chiquitín Bueno Allá Allá Bueno Bueno Bueno, de estos loquitos Eh, de eso iba a decir Estos loquitos Va a haber muchos Joder 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 Puta Divina parisa Me dieron Divina parisa me dieron Divina parisa me dieron No, pero loquito Loquito más de aquellos Bueno, pero loquito más de aquellos Pero loquito más de aquellos Loquito más de aquellos Toma pati No subimos de nivel No subimos de nivel Cada vez más Cuesta arriba Se nos pone para subir de nivel ¿Algún otro loquito? ¿Por qué era nomás De una? Eh, podría dispararles Sí Esa Y toda la tuya Qué paliza que me están dando, eh Esta frutita no me hace nada Absolutamente nada Ay Toma Los dos de una Frutita La frutita Y falta otra más Estamos llegando, pero Frutita Frutita Frutitas Frutitas Tenemos que Tengo viaje rápido aquí Buenísimo Buenísimo Hombre de fe Que huevos Son sagrados Dale hermano Porque tengo ganas Pasear por la selva Dale cabrón Puta madre No hay que ir por aquí Por aquí entonces Supongo, eh Frendas por todos lados No me dice nada Que tengo que venir por aquí Pero yo Por aquí Por aquí Torchas Aquí pone la puerta Y si puede dar la vuelta Y entrar por aquí Y bueno Ya que estamos en el baile Le voy ¿Quién viene por ahí? Hay una chiquitina ¿Quién más? Oh, acá me ganan Un loco de estos Le voy ¡De nada me ganan Un loco de estos Seguido Sometimos affective най no te mueras chiquita, no te mueras chiquita no te mueras no te mueras ¡Vamos los tiros Llego Como se fomento ¡Tres te colonies! Me caigo y me levanto Hijo de puta Me cago Y siguen viniendo Bueno Y si, si le metí 258 Ay, si tengo hecho mierda el arma Haz la primer prueba Pero tú no lo aseguraste de que el pueblo Y si, si le metí 248 Y si, si le metí 248 Y si, si le metí 248 Y si le metí 248 Y si le metí 248 Dios y la Virgen Dios y la Virgen Dios y la Virgen La madre que los parió Ahora soy inútil No darme cuenta De que Tenía el arma rota Uff Hay que ser boludito Bueno, tenemos la muestra de sangre Pero aquí Alguien quiere hablar con nosotros Que pacho Consigue 5 de ellas Eh, bueno A ver Esa misión la haré luego Por lo pronto Vamos a Ir a hablar con el Doc Si encuentro las florcitas en el camino Después volvemos O volveré yo fuera de De grabación Que boludo Con el arma rota No me mataron de pedo De Pedalín No me mataron De Pedalín A ver No hago corte aquí Porque por ahí pueden venir De estos cabrones Nada, nada, nada Sigamos subiendo ¿Qué tontina es aquí? ¿Qué tontina es aquí? Tu puta madre Y aquí ¿Qué gracias? No, se murió Unaularidad Metieron a su piso Están dando palicia Pero por todos lados No te puedo creer Que este hijo de puta Por no curarme Por pelotudo No sean pelotudos Como yo Cúrense No cuesta nada Más que un botiquín A dormir de un sopapo Ay dios Ven y ven y ya que estoy Tu capocha En serio Es lo que no se puede ir allí Sube aquí, sube aquí Creo que no quería encontrarme Yo era un grandulón de estos No tengo 50 balas de esto No, no que me voy a caer ahí ¿Dónde está chiquitín? Vení que pruebo la escopeta Uy no Alguna mierda de daño Te digo este A ver tú Ahí capaz que le guste un poquito más Ahí sí Ok Dame este cosito de aquí A ver que me das tú Voy a seguir esperando hermano No me jodas Vamos a entregar la misión Si es que puedo Vamos a entregar la misión Y ya en el próximo salimos Por esas dos misiones Secundarias No me jodas Que viene este chiquitín Uy se bosta Ya después venimos Por esas misiones Vamos, vamos Corre, corre, corre Estos no Estos están en el camino No, vámonos a la bosta No te compliques la vida No te compliques la vida Corre, 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 corre Bueno, misión principal Vuelvo a repetir En la próxima vamos a hacer esas O intentar Hacer esas dos misiones Secundarias Corre, 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 corre Ven por aquí Demolición Demolición, demila Ahora si la acepto Y enchufame algo de esto Vamos a venderle Este señorito de aquí Todas las mierritas Que hemos conseguido Puño Puño Cortadora salvaje 542 Necesito armas Que hagan mucho daño Perfecto Negocios son Negocios Dame una frutita El doc Si Que raro Que raro Pero son una mierda Las armas que me está dando Tengo un par de misiones A ver el mapa Donde están Están aquí dentro Tengo que ir a Por Frank Vamos a tomar las misiones Nada más No, Frank Marca por aquí Cerrado Sí, porque no hago entonces Puta madre Y otra misión Por aquí Consigue la maestra De tejido muscular Infectado Y lleva las No tenía yo tejidos De los ahogados A ver ¿Me puedo entregar a ti? No, tampoco Bueno, gente Tenemos varias misiones Para el capítulo que viene Esto Por lo visto No tiene La más mínima Intención De ceder Energética Aperitivo Aperitivo Con este No podemos hablar Bueno, señores Me quedo por aquí Nos vemos En el próximo Más una identificación Espero que se hayan divertido Cuídense Y pásenla bien